Si te vas, te vas Si te vas, te vas, no lloraré Si no estás, no estás, no estás No extrañaré ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Si te vas, te vas, te vas No lloraré Si, no estás, no estás, no estás No extrañaré ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Tú, tú lo que hiciste así No, 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 ya no rogaré Ve, ve donde quieras tú Pero luego no me vengas a pedir amor que ya no estaré Tú, tú lo que hiciste así No, 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 ya no rogaré Ve, ve donde quieras tú Pero luego no me vengas a pedir amor que ya no estaré Si te vas, te vas, te vas, no lloraré Ah, ah, ah Si no estás, no estás, no estás, no extrañaré Ah, ah, ah ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Ah, 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 ah ¿Qué me importa? Eh, eh, ah, ah ¿Qué me importa? Tú, tú lo que hiciste así No, 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 ya no rogaré Ve, ve donde quieras tú Pero luego no me vengas a pedir amor que ya no estaré Ve, ve, tú, 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 tú lo que hiciste así No, 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 ya no rogaré Ve, ve donde quieras tú Pero luego no me vengas a pedir amor que ya no estaré Si te vas, te vas, te vas, no lloraré Si no estás, no estás, no estás, no extrañaré No te vas, no te vas, no te vas, no te vas Tira la línea al agua, don Pascual Y espera toda una tarde, don Pascual Que el tiempo te dirá, don Pascual Si puedes tú pescar De la costa te grita, don Pascual Se va a los que se van, don Pascual Solo sonríes sin contestar Y vuelves a tirar Todo mundo ahí Tira la línea al agua, don Pascual Y espera toda una tarde, don Pascual Que el tiempo te dirá, don Pascual Si puedes tú pescar De la costa te grita, don Pascual Se va a los que se van, don Pascual Solo sonríes sin contestar Y vuelves a tirar ¡Viva la línea al agua, don Pascual ¡Viva la línea al agua, don Pascual Sobre la línea al agua, don Pascual ¡Viva la línea al agua, don'taron Nace junto con el mar Blanco, azules, verdes van Cuando tienen vida Corre y se mira Hola Van cantando olas Van cantando de las cosas Cerca están A los montes pasarán Suena blanca espuma Viento tras la luna Llega a la playa tranquila Muere en su cuerpo la vida Vida, vida Hola Van cantando Hola Van cantando de la costa Cerca están Cerca están A los montes pasarán Suena blanca espuma Viento tras la luna Suena blanca espuma Todo el mundo ahí Suena blanca espuma Suena blanca espuma Suena blanca espuma Arriba Teotra Teotra Deotra Deotra Muchas gracias. Muchas gracias. Viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas, por manos que han escapado, por manos que han escapado. Esa tristeza que cuelga, donde termina tu pelo, viene de un mar que ha secado, mientras soñabas anhelos, mientras soñabas anhelos. Piensas, bajas y piensas. A ver ese coro ahí. Piensas, bajas y piensas. Piensas, bajas y piensas. Yo sé muy bien lo que tienes, hay en tu vida un pasado, polvo que el viento nos lleva. Son tus recuerdos malos, son tus recuerdos malos. Piensas, bajas y piensas. 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 Nacho Mateo Piensas, pagas y piensas Piensas, pagas y piensas Piensas, pagas y piensas Piensas Matías Rada, señores, cantando Venimos bien, ¿no? Gustas de las flores, piatas, tristes Viajas por los valles Sola y vices Luces de color De rocío y flor Viajas por las nubes Tus placas lentas Llegaré algún día Tus piensas, piensas Muy lejos te vas No te he de alcanzar ¡Ah! 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 Mucha victoria Fuerte la lassen Viajas por las nubes Blancas lentas Llegaré algún día Piensas, piensas Muy lejos te vas Norte de alcanzar ¡Ah! 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 Si quieren pueden cantar, eh! ¡Ah! ¡Ah! Maní, si te quieres divertir mi chiquita, cómprame un cucuchito de maní. Gracias. Más que ternura tienen tus ojos tristes, pena. Más que cansadas quedan tus manos chicas, muertas. Más que agotada quedas pensando triste, sola. Y en un rincón te encuentras mientras un llanto asoma. Tal vez te guste mucho pasar tus horas, sola. Mucho me duele ver que cuando piensas lloras. Nunca me cuentas nada, pues sufres sola. Mira, no puedo verlo inútil, mejor me marcho y llora. Me voy, si de nada sirvo para ti, mejor me voy. Me voy, si de nada sirvo para ti, mejor me voy. Tú 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 tú. Nunca me cuentas nada, pues sufres sola, mira No puedo verme inútil, mejor me marcho y llora Me voy, si de nada sirvo para ti, mejor me voy Mateo Gracias ¡Qué canción Mateo es! Ahí va Si plantas rosas, crecen sandías, siempre los coches, pasan sandías Así es mi tierra, que se resfría, que está en mi pan, ya sé mis días Cuando sanarás y caminarás, cuando cambiarás y podrás cantar Yo sé que tú me dirás, ves, mira, como crees en rosas Y entonces yo te diré, si se lo veo, si es hermosa mi tierra Ahí va Dedos con dedos, días con días Madres son madres, hijos son crías Los pensamientos, son todos míos, pero mi lengua, ya no es tan mía Si plantas rosas, crecen sandías, siempre los coches, pasan tranvías Así es mi tierra, así es mi tierra, que se resfría, que está en mi pan, ya sé mis días Cuando sanarás, cuando cambiará, cuando cambiará, y podrás cantar Yo sé que tú me dirás, ves, mira, como crees en rosas Y entonces yo te diré, si ya lo veo, si es hermosa mi tierra Yo sé que tú me dirás, ves, mira, como crees en rosas Yo sé que tú me dirás, ves, mira, como crees en rosas Vamos arriba, ¿eh? ¿Cómo andan allá arriba? ¿Bien? ¿Se escucha bien todo? Fuerte aplauso a Canora en el sonido, fuerte aplauso acá Hinchas de rampa, Canora Sal el sol, se va confiado A ver si pesca Oreja se llama el perro Que lo festejero, que lo festejero Y en su cuerpo color yodo, de pescador Amigos, boliche y vino, pez de color Pasa el tiempo para unos Pero si sabe, que en aguas no muy profundas Pero si sabe, que en aguas no muy profundas Amigos, boliche y vino, pez de color Pez de color Meta, placa, meta Meta Amigos, boliche y vino, pez de color ¿A dónde vas, orejas? ¿Adónde vas, orejas? ¿Adónde vas? ¿Adónde vas, orejas? ¿Adónde vas, orejas? ¿Adónde vas, orejas? ¿Adónde vas, orejas? ¿Y las nubes que pasan tienen un color triste? Si es caminos en vano, quiero poder decir te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Adónde vas, orejas? ¿Adónde vas, orejas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si es caminos en vano, quiero poder decir te amo, te amo, te amo. Te amo. ¡Fuerte aplauso al Tato Bolanini, la batería! ¡A ver esa locura! ¡Fuerte aplauso al Tato Bolanini, la batería! ¡Fuerte aplauso al Tato Bolanini, la batería! ¿Dónde está Eloísa? ¿Dónde está? ¿Dónde está su risa? ¿Dónde está? Hace tiempo se fue Eloísa, ya debiera de estar acá. Tal vez siga en su largo viaje, o quizá no regrese más. ¡Fuerte aplauso al Tato Bolanini, la batería! 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 Te esperaré en la mañana ¿Dónde está Eloisa? ¿Dónde está? ¿Dónde está su risa? ¿Dónde está? 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! y así sonaba desafinado el disco igual eran indios sueltos y así sonaba desafinada 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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